Bueno chicos, un saludo, espero que se encuentren bien como siempre Hoy voy a proceder a hacer las pruebas pertinentes o tomar los parámetros Así que he cogido 3 de las tiritas que vienen en el paquetito Como ven que son un poco gruesas Y para ahorrar dinero, un truquito que quieran aprender, pues las cortan por la mitad Y tienen 2, ahí se ahorran un poquito de dinero Y tienen muchas, si es de 25, pues van a tener 50 Así que vamos a proceder a hacer la primera prueba, el primer test Que me imagino que deben estar un poquito elevados los nitratos Porque como les dije, nos fuimos de fin de semana Le dejamos comida Después cuando llegue le volví a echar comida Así que deben estar un poquito elevados y hay que hacer su cambio de agua Podemos ver, esto es rápido, esto es cuestión de 30 segundos Así que vamos a ponerlo aquí Los nitritos están en cero Vamos a esperar un poquito más A ver si podemos enfocarlo un poquito más Aquí estamos, nos hemos quedado en 40 Dice que es seguro todavía Seguimos esperando Ya con ese color yo voy a cambiar el agua Cambiaré un 25 a un 30% Casi siempre hago el 25%, pero como hay Como hubo mucho tiempo comida ahí Pues El pH estamos entre No estamos en ácido, estamos entre los 7 Estamos en neutro La calinidad está moderada Y el pH estamos bastante bien Está entre los 150 a 170 por ahí En este estamos bien Como ven, ya hay que hacer un cambio de agua en esta La voy a poner aquí Ya sabría que esta es la número 1 Vamos entonces A coger otra tirita Que le digo Mucha gente no confía en ella Yo también tengo las de gota Y son muy eficientes A ver, como pueden ver Por primera vez Pues Puse plantas naturales en mi acuario Las conseguía a muy buen precio Por eso creo que las compré Están un poquito maltratadas Pero me contacté con mi amigo Que sabe mucho de Más de acuarios que yo En acuarios plantados Y me dijo que eso no tenía nada que ver Como ven, yo lo que tengo es arena Me dijo que solamente le metiera sustrato Y un poco de grava Y con eso es suficiente No es necesario En este tipo de plantas Este No necesitan CO2 Y vamos a Intentar de que echen hacia adelante Me dicen que ya en el primer mes Deben estar bien Así que Vamos a probar Esa es mi primera prueba con ella La veo muy interesante Si me resulta pues Ya saben que vendrá otro acuario Pero sería plantado completamente Aquí la puse porque Pues Las conseguí a buen precio Y me gustaron Así que vamos a hacerle la prueba esta Que también me imagino Que debe estar un poquito Elevado Como les dije Por las vacaciones La comida que se quedó Así que vamos a verificar Esta es la segunda prueba Y ya veo que Que la incalinidad Está un poco moderada Espera que suba esto Ok Yo no sé si ustedes lo ven bien Dice que todavía está segura Pero no me voy a tomar riesgo Le voy a hacer cambio de agua La dureza está bien Los nitritos están en cero No hay ningún problema con eso El pH está en un pH neutro O el pH neutro Vamos a chequear esto bien aquí Y la incalinidad está moderada Así que Está cambiando Un poquito más Esperemos a ver cuando cambie completo Pero vamos a bregar con eso Así que este sería el segundo Vamos al tercero Perdóname por la voz media jonca Como siempre A esta también Que este es Uno de los pequeños Que es el de las crías Pues también le puse una plantita Eso le llaman Source Chinese O espada china Tampoco necesita CO2 Así que lo que hice fue Lo que me dijeron Ya se alimentan de los desechos De los peces Nitritos elevados Y todas esas cosas Pues Hacemos el intento Anyway No costaron mucho Así que Vamos a hacerle la prueba a este A ver si me cabe la mano completa Aquí Unos segundos ahí dentro Y vamos por ahí Para allá Este por lo que veo Hay mucho cambio El pH Como siempre bien La escalinidad va subiendo A ideal La escalinidad Estamos más o menos En el La dureza Estamos bien Como siempre Los nitritos en cero Dice que está segura Pero le vamos a hacer Su cambio de agua también Bueno vamos a esperar Dos semanas Para que Bueno Ahora marco bien la primera Mira donde está Que cambiar de agua Y gente Lo demás está bien Así que Vamos a hacer los cambios de agua La segunda que le cogí Fue la de 40 galones Ahora marco completo Dice que todavía está seguro Pero también se va Su cambio de agua Y la tercera que hicimos Que fue ahora de la pequeña Dice que está safe Pero vamos a cambiarle Por lo menos un 15% Para Estar completamente seguro No podemos estar tomando Los riesgos con los peces Saben como yo soy En esto A esa pequeña No la voy a tomar ahora Porque si sé Que tengo que cambiarle Cambiarle el agua Así que vamos a Coger otra tirita más Vamos a ver Que con los cortes Te rinden Vamos a parar la de 55 galones Así que esto me va a coger Un buen rato A bregar con estos acuarios Vamos a ver si podemos enfocar Porque cuando hay oscuridad Como tengo todo apagado Vamos a perderlo Ok Y aclaró Ellos se creen que es comida Ya lo picaron Como ven Ya tengo unos puntitos De ahí De Algar de atomea Es un acuario Completamente ciclado Pues Quiere decir que Hubo exceso de alimentos Y son muy fáciles de eliminar 3 días sin luz Y se acabó el problema Así que vamos a verificar Los parámetros de esta Seguimos por aquí Volvemos a A la sala de operaciones Vuelve a seguir Mientras más grande el acuario Menos mantenimiento Así que Este no hay que hacerle nada Este está Completamente seguro Creo que ni llega Ni a 20 Los nitratos A ver si se dice que está alta Está bien Estamos aquí Entre moderado e ideal Que ya pronto cambiará Y el pH está entre 7.2 a 7.8 No estamos mal En este acuario Así que aquí no No lo voy a tocar Que sería un cambio A tres acuarios A cuatro Con el pequeño Vamos a hacerle la prueba Me imagino que debe estar Este ya no le eché era bonita No le eché nada Simplemente era Para le vine Pero como hubieron dos peces Que Como les dije Se metieron en Revoluce Como que sacarlo Vamos a verificar Aquí El pH se ve bien pH neutro La alcalinidad está un poco baja Eso sí Yo también tengo para solucionar eso La dureza Suave Y Completamente El agua está Los nitratos están bastante bien Así que vamos a proceder Pues a hacer los cambios de agua En este caso En ese acuario Yo tengo un líquido Que se llama Easy Balance Que es para Restaurar el pH El pH Estabilizar el acuario completo También me funciona Es muy Eficiente Como siempre les digo Así que ya pueden ver Todo lo que tengo que hacer No son unos cambios extremos No son unos cambios extremos Como dicen Del 40 al 50% Simplemente le sacaré Un 25% Y Sifonaremos un poquito de sifón Con ella Limpiamos un poco los cristales Recogeremos los caracoles Están por ahí Y Miren la plantita Esta es Amazónica Es Para Amazónica Así le dicen a esta Esta es la oriental Dicen que crece bien Esta me dicen que crece bien grande Este En caso de que eso ocurra Dicen que echa hijos Y que se yo No se Nunca la he tenido Ya he visto en algunos videos Y si Crecen enormes Este En caso de que pase eso Pues Vamos a empezar a sacar decoración Pondremos lo que sea Para los cíclicos Otro Otras aparatitas de estas Piedritas Un poquito más De escondite Aunque ya tienen sus casitas De preparada Este Si pueden observar aquí Esta está Embuchada nuevamente Y Se metió Dentro de la bomba En circulación Porque está apagada Porque si la prendo Entonces aquí pues Tenemos el preso Aquí tenemos los tres Que se salvaron Que van muy bien Creciendo rápido Y aquí están los otros tres Que todavía no he podido moverlo Así que nada chicos Voy a hacer mis cambios De agua hoy Y Si a ustedes les toca Hoy pues Como siempre Hagan Sus parámetros Primero Verifiquen sus parámetros Si están bien Pues Chéveres Si están pues Como los míos Que ya Estoy viendo Que los nitratos Están un poquito Elevados Y fue por las vacaciones La comida que se quedó Porque yo cambié agua La semana pasada Y casi siempre Yo brego Cada dos semanas Con eso Con los acuarios Así que Vamos a hacer Nuestros cambios Y vamos a evitar Problemas con nuestros peces Así que Hasta la próxima Chao 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 Chao